con nosotros. ¿Cómo estás, Roberto? Listo, ¿todo bien? Todo bien, tranquilo, eso tú sabes. Qué bueno, mi hermano Roberto Alomar, es un hombre que no solamente es un amigo, es un hermano, lo considero hermano, somos familia, y de verdad que le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio de jugar, que para mí de los mejores cinco peloteros en la grande liga en la historia, es Roberto Alomar. Qué bueno, papá, ¿qué estás haciendo? Nada, todo tranquilo. Trabajando y tratando de crear el programa para Puerto Rico, para los jóvenes, para que así puedan lograr sus bendiciones y sus sueños que se hagan realidad. Qué bueno, Robert. Robert, para que mucha gente entienda y sepa, Roberto, de verdad que ha aportado mucho a nuestra tierra de Puerto Rico, y no solamente Puerto Rico, porque nosotros hemos viajado a Panamá, Colombia, Dominicana, a todos lados, a llevar clínicas, a poder ayudar, pero ver en Puerto Rico, de verdad que ha sido una bendición en muchos pueblos. ¿Cuántos pueblos ya hemos entrado, Robert? Guau, hemos estado ya sobre los cincuenta y cinco pueblos. Cincuenta y cinco pueblos. Seguimos, o sea, seguimos dando lo máximo, le tenemos que dar la gracia a Major League Baseball por la ayuda que siempre nos da, al equipo de trabajo, aquí de Puerto Rico, aquí de Puerto Rico, que nos ayuda, y también a los muchachos como Carlos Baerga, los muchachos, los coches que tenemos aquí en Puerto Rico, que nos ayudan. ¿Sabes qué me encanta? Todos esos coches veteranos, que eran nuestros ídolos cuando jugábamos, tú los tienes dando trabajo, y yo cuando estoy, que tengo la oportunidad de estar, porque estoy viviendo ahora acá en Atlanta, le digo a muchos de los padres niños, esto era la persona que nosotros aprendimos. Que ellos estén aquí es un honor tener a un tití Bení con Jerry Morales, tener a tu papá Santo Alomar, que fue el que me enseñó a mí al hábito de trabajo cuando firmé con los padres de San Diego. Eso es una bendición, la gente no lo entiende de esa manera porque quieren ver a todos los peloteros jóvenes, pero tener un veterano, para mí eso es lo más grande, y de verdad que te felicito por el trabajo que haces aquí y el que haces también en Toronto, que de verdad que la gente cree que tú estás pasando tranquilo, cogiendo aire, y este hombre no para. Oye, si hay alguien que lo conoce, este hombre no para. Está creando cosas en todo momento. Lo único que lo ha parado ha sido este coronavirus, pero cuando se acabe, yo sé que él viene a la carga. Mira, José Ramírez, el caballito equilibrado, te manda saludos. Oh, tremendo, sí. Tremendo pelotero, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, qué bueno que esté con nosotros. Robert, quiero entrevistarte en el día de hoy. Todo el mundo conoce tus números de Grandes Ligas, que eso vamos a hablar ahorita, pero yo quiero que la gente te conozca desde niño. ¿Cómo se llaman tus padres? Te cortaste, Carlos. Mira, de niño, de lo que escuché, de la pregunta, yo no te escuché la pregunta, pero creo que dijiste algo de mi juventud, de cuando yo era niño, cómo empecé el béisbol. Sí, de cuando era niño, ¿dónde te criaste? Vamos a empezar con esa, ¿dónde te criaste? Yo me crié en Salinas, en Salinas, Puerto Rico. Yo nací en Ponce, Puerto Rico. Me crié en Salinas. Ok. Y, pues ahí empezó mi juventud. Gracias a Dios, pues tengo, todavía los tengo, unos padres maravillosos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, mi papá se llama Santos Alomar Conde. Ajá. Mi madre, María Ángela Velázquez. Ñaño. Ñaño. Exacto, mamá. Esa es la mamá, esa es la, yo siempre digo que la fundación y la base de, de, de nosotros, nuestro hogar y de cualquier ser humano. Siempre viene de la familia. O sea, mi mamá es la fundación de nosotros. Ella es la que, mi papá nos daba los consejos de béisbol, pero mi mamá es la que siempre estuvo ahí con nosotros desde pequeño. La gran ñaña. Eso es así, eso lo sé, porque siempre ha hablado de ella de verdad que fuera, porque mucha gente, cuando hablen de mamá, no es que se crió solo, es que Santos estaba en las grandes ligas y cuando ellos estaban, nacieron, estaban pequeños, ¿entiendes? Y no podían ir rápidamente porque ya la, Sandy es la mayor, o es la, Sandy es la mayor, La mayor, después va Sandy y ellos estaban ya en la escuela. Robertito era más pequeño, ¿entiendes? Mamá no podía estar viajando así todo el tiempo para ir a papá, tenía que esperar hasta julio, ¿verdad? Era junio, julio. No íbamos en verano, no íbamos en verano, pero para que ustedes sepan, ¿sabes? Nuestra familia es una familia bien unida, Carlos. Gracias a nuestra familia, siempre solo hablamos de mi papá y mi mamá, pero yo tengo una hermana, una hermana que es excepcional, ¿sabes? Mi hermana era la que siempre cuidaba de nosotros porque era la mayor y también cuidaba de mi mamá cuando nosotros no íbamos a jugar a Estados Unidos. Ajá. La familia de nosotros ha sido una familia siempre unida y yo le doy gracias a Dios por darme esa bendición porque es una bendición. Y todavía, cuando Robert llega a Puerto Rico, que llega directamente, que vaya a Salina primero, está dos días, tres días con mamá y después que vas para el área metropolitana. Pero qué bueno. Roberto, cuéntame de tu niña, ¿dónde estudiaste? Bueno, yo estudié en la escuela en Salinas, en la Godró, en la Palmer. Ajá. Y después fui al colegio Perpetuo Socorro. Perpetuo Socorro. Sí. Ajá. Y terminé en la pública en Salinas, en la Márquez, en Salinas. Así que tuve una juventud muy gloriosa. Salinas en el pueblo que yo me crié y gracias a ese pueblo pues yo pude como ser uno. Echar hacia adelante y como cosa. Eso así. Roberto, te quiero hacer una pregunta. Me dijeron que tú, cuando estabas en el Perpetuo Socorro, tú eras un caballete en el baloncesto. Ajá. Aparte del way ball, esto es para que la gente sepa porque todo el mundo sabe que tú ibas a jugar pelota. Pero algo que yo, yo quería buscar cosas que fueran diferentes. Yo sabía que tú jugabas porque nosotros cada vez que veíamos una cancha, nos poníamos a tirar, jugábamos cuando vino la huelga, ¿te acuerdas? Que hicimos aquel equipo, que jugábamos, todo eso. Pero yo no sabía que tú eras un caballete en baloncesto. Claro, que tú metieras de a 30, 40 puntos por juego que era formidable. Desde joven estaba el béisbol que era número uno, pero el baloncesto estaba ahí también contigo. Mira, Carlos, yo te puedo decir que sí, a mí siempre me ha gustado el deporte. Dios nos da siempre a todos y está en nosotros desarrollar ese talento. Y él me dio un talento no solamente de béisbol, sino de ser deportista. Yo corría a 100 metros, yo corría a 400 metros, yo hacía de todo, yo jugaba a baloncesto, a bolibol, y eso me desarrolló. Brinco a lo alto, me dijeron. Brinco a lo alto también. Doher Bonilla fue mi coach de educación física y él me enseñó unas cosas increíbles y yo pues tomé, me aproveché del talento que tenía y hacía de todo en cuanto al deporte. ¿Cuán importante fue jugar todos esos deportes para tu desarrollo, Robert? Porque muchos padres no quieren que sus hijos jueguen ningún deporte desde los cinco y seis es pelota y más nada. ¿Cuán importante fue eso para, tú sabes, que es tu desarrollo como segunda base o como pelotero? Bueno, para mí, yo tomé ventaja del desarrollo que me ayudó a ser más rápido, tener más coordinación y el baloncesto me ayudó a crecer. Yo creo que todos los deportes siempre ayudan y es cuestión de tomar ventaja pero me enfoqué más después en el deporte del béisbol porque ya yo sabía que yo sabía que tenía un talento ¿cómo te digo? Que fue enviado por el señor y le tomé ventaja a ese deporte que tanto amo que es el béisbol. Pero eso es bueno que le escuchemos que le gustaban todos los deportes. Era un caballo en béisbol. Muchos decían que te podías firmar como profesional en béisbol pero yo sé que te pasó lo mismo a mí. Yo jugaba todos los deportes a mí me querían firmar profesionales corosal y papi le dijo no señor usted no va para béisbol usted va para béisbol y le doy gracias a mi papá que me ayudó en todo eso porque me encantaba el béisbol también pero en el momento sabes que béisbol era lo más grande en Puerto Rico que le doy gracias a todo eso. Nosotros como jóvenes debemos de tratar de jugar diferentes deportes y al final decidir en qué deporte si quieres jugar deporte en qué deporte tú crees que puedes lograr lo que quieres lograr. Esa decisión tiene que ser del hijo del niño tú sabes no puede venir del papá la decisión mía de jugar béisbol fue mía porque mi papá me dejó jugar en todos los deportes pero a la larga yo le dije papi yo quiero jugar pelote yo quiero ser como tú por eso que y dale gracias a Dios que teniendo un papá que ya estaba firmado porque tú desde pequeño yo te voy a ir en retrato en los parques en todos lados ¿me entiendes? tu papá te dio la oportunidad de tú desarrollarte en todos los deportes eso es importante Robert pero yo me dijeron algo que a los nueve años tú eras un caballete pichando también pero fíjate pero fíjate fíjate eso yo no lo sabía nunca nunca yo fichaba Carlos mira cuando yo jugué en la liga yo fui a un torneo en patilla en patilla ese que te iba a hablar sí y yo tenía siete años wow y yo estaba con unos nueve años entonces confiscaron el juego porque yo era que era menor de edad que siempre se confiscan cuando alguien lo pasa que es mayor acá y por tú ser menor confiscaron todos los juegos todos los juegos wow una cosa impresionante yo dije pero es que no puede ser como si yo soy menor de edad porque usualmente es cuando uno es mayor de edad eso mismo es una cosa que uno ve y uno aprende de ella oye eso cuando me enteré me empecé a regir porque de verdad que nunca había visto eso sabes que eso es bueno lo que estaba ocurriendo lo que estaba haciendo tu papá me lo hizo mi papá a mí también cuando yo tenía ocho años yo estaba jugando con neles de diez y once cuando yo tenía catorce quince jugué en la doble A de Puerto Rico Robert que son de gente de treinta y cinco veintiocho veintinueve y treinta años siempre nuestros papás crearon retos en nosotros no sé si tú lo viste de esa manera ellos sabían que teníamos un talento pero ellos querían que nosotros trabajáramos para ser los mejores y para mí eso fue bien importante no eso es importante para el joven que hay que ponerle retos al joven porque si uno se queda en la misma edad pues no es un reto porque ya uno sabe que uno tiene un poquito más de talento que otros niños si tú tienes un talento superior a lo que los otros niños tienen deben de darle la oportunidad en que jueguen en una liga un poquito más grande para que se puedan desarrollar un poco más rápido que bueno Robert pero tengo que seguir con tu niñez porque es bien importante a mí me decían que tú ibas a la práctica del equipo de Santito que Santito te lleva tres años ¿verdad? no Santito me lleva un año y medio año y medio pero Santito jugaba la liga siempre mayor que tú le llevaban a la práctica y de momento los jefes decían fédese pero a este nos gusta también vamos a dejarlo aquí con este equipo si me escogieron el equipo también explícame eso eso era impresionante yo me ponían a practicar y yo me ponían al equipo oye era era impresionante cuando yo supe eso yo me empecé a reír yo dije de verdad Santito iba a la práctica de los nenes mayores Robert se supone que practica el gol de equipo y hacía el equipo ese también de verdad que te felicito porque no sabías historia tuya con toda la amistad que tenemos y tantas cosas que nosotros hablamos siempre no sabías que tenías ese talento en el béisbol desde pequeño y en otros deportes que eras un atleta completo y eso es bueno saberlo que la gente lo sepa Robert ¿cuándo fue? ¿qué peloteros en esa edad que tenías corta de nueve y diez años? yo sé que papá y mamá te llevaban a los juegos de allá que tú ibas al Yankee Stadium leí por ahí que tus dos peloteros favoritos de los Yankees eran Grey Netters y Thurman Monson ¿era verdad? sí yo tuve la oportunidad de compartir yo para mí la juventud mía Carlos fue una juventud muy bendecida tuve la oportunidad de ir con mi papá a los juegos de Grandes Ligas compartir con muchos peloteros en los Yankees con Thurman Monson estaba Eduardo Figueroa estaba Grey Nettles estaba Mickey Rivers había Billy Martin y yo te puedo decir nombres y nombres y también tuve la oportunidad cuando mi papá jugó con los Angelinos en California que tuve la oportunidad de hablar con Nolan Ryan que Nolan Ryan me enseñó ahí fue que yo empecé a lanzar porque a mí me gustaba también Nolan Ryan sí yo tenía a los 7 más o menos jovencitos y como 5 o 6 años wow y Nolan Ryan yo me hacía tiradas con él y después qué sé yo 20 o 15 años más tarde cuando llegué a la Grandes Ligas el primer hit fue tu primer hit fue contra Nolan Ryan wow para que tú veas cómo es la vida yo me imagino que cuando ahorita vamos a hablar de eso no te mejore que me estás brincando cosita pero de verdad que yo me imagino qué te pasó por tu mente tu primer turno con el hombre que tú tirabas en el dogado que tú que tú soltabas que te metiste a lanzar porque fuiste el lanzador aquí estamos hablando de una historia te metiste al lanzador porque lo viste a él lanzando un hombre que es un hombre increíble de la Grande Liga y mira cómo te toca ese primer turno pero Robert vamos por aquí vamos subiendo y está subiendo viene la oportunidad de filmar ¿quién te filmó a ti? Luis Rosa Luis Rosa lo que pasa es que también a mí me quedé a filmar este los azulejos de Toronto ok estaba Pat Gillick y Paul Biston en aquellos en aquellos tiempos Epi Guerrero de Santo Domingo wow ellos estuvieron aquí pero ya mi papá tenía un compromiso verbal con Luis Rosa si tú vienes a ver ya yo a los 16 años ya yo estaba firmado a los 16 años ya yo estaba firmado verbalmente con Luis Rosa completamente y Toronto ofreció un poco más de dinero pero mi papá la palabra la palabra vale mucho más que un contrato y firmamos con Luis Rosa con los padres de San Diego eso es bien importante Robert una cosa es haber ido a ver los Juegos de Grandes Ligas con papi pero otra cosa es ya tú haber firmado háblame de esa experiencia que vas a a tu primer año de Liga Menor háblame de esa experiencia pues mira fue fue una experiencia la única mala experiencia que yo tuve fue dejar a mi mamá eso es bueno eso es bueno que arrodilla que me voy de viaje pero tuve la oportunidad de estar con mi papá porque mi papá era coach y mi hermano también estaba en la misma organización era coach en San Diego que no fue más difícil la única tristeza fue dejar a mi familia a mi mamá y a mi hermana que dejarlas en Puerto Rico pero el primer año fue fácil o sea no fue tan difícil porque estaban mis padres y estaba mi hermano en el mismo equipo que jugamos en Charleston y mi mamá viajó con nosotros hasta ese año el año difícil para mí fue el otro año cuando jugué en Rino Rino de Bada ok que todavía yo estaba en la escuela yo tenía que yo tuve que venir a Puerto Rico para a terminar para graduarme para graduarme para poder estar en la graduación y volver a jugar a Rino de Bada y se me hizo difícil Carlos porque yo tenía solamente 18 años yo no tenía no hacíamos mucho dinero había que pagar la renta había que un carrito rentado no yo estaba a pie yo no yo no y las cosas que pasaban que uno nunca cuenta que cuando yo pedí un ride que me dieran para el parque me decían siempre que no y hacía un frío brutal y yo tenía que correr del apartamento al parque y se me hizo ese año bien difícil pero se le hizo tan difícil a la gente que no está escuchando el día de hoy que llegó campeón bate para que usted vea como lo fuerte que era este hombre mentalmente en medio de las adversidades en medio que tenía que correr en medio que no había mucho dinero en medio de todas las luchas que uno tiene que pasar porque la gente se cree Robert que cuando tú firmas todo es color de rosa las comidas van a estar brutales sabes que todos los carros que te van a llevar para aquí para acá y no eso es en la rookie cuando tú pasas a clase gracias a Dios que tú estuviste con Santi y con Santito cuando tú pasas a clase de ahí en adelante es fuerte pero Carlos yo quiero explicarle que ese año lo que yo comía era un yo me compraba las barras de chocolate y Coca-Cola para poder llenarme porque el presupuesto no daba y compraba arroz para que me durara por lo menos una semana yo dormía en un mar en el piso no había televisión no había nada eso era tú dormir ahí y después ir para el parque del parque vine a tu casa tratar de comer lo que tú lo que tú podías comer y pero siempre el consejo lo que me ayudó a mí fue la fortaleza de mis padres cuando yo llamaba mami no puedo más qué voy a hacer y mi mamá y mi papá siempre estuvieron ahí no tú tienes que luchar por tu futuro esto es lo que tú quieres tú quieres ser pelotero de grandes ligas y yo sé que tú lo vas a lograr quédate ahí eso fue lo único y mucha fe mucha fe en Dios eso fue lo único que me mantuvo ese año echando para adelante mucha gente para que sepa que Roberto y yo nos conocemos desde que firmamos porque Robert vivía en San Isabel yo jugaba acá en Bucapla al segundo año de Robert yo fui con los padres de San Diego nos convertimos en roommates como se dice compañeros de cuarto y de verdad que este hombre desde que yo lo conocí tenía ya un hábito de trabajo un hábito desde que se levantaba ya sabía lo que tenía que hacer salía de la práctica llegaba al cuarto el hombre descansaba siempre siempre llegaba a dormir un rato eso siempre lo ha hecho y todavía lo sigue haciendo eso es así todavía lo sigue haciendo siempre dorme un rato de ahí nos levantábamos a ir a comer de ahí llegaba al cuarto yo venía y me iba con los otros muchachos y el hombre siempre estaba descansando cuando llegábamos hacían unos par de pulchot ¿te acuerdas Robert? que siempre hacían unos pulchot siempre hacían unos sirop antes de esto y lo otro que hacía para que la gente sepa de nuestra vida este hombre siempre tenía una libreta que los papeles amarillos grandes ¿sabes qué? practicando su firma pero no era una eran dos y tres libretas página por página practicando yo le decía Robert pero para qué tú haces eso para qué si ya está linda y me dice no porque tengo que prepararme porque son muchas que voy a firmar en grandes ligas para que usted vea lo que él estaba ya declarando desde esa corta que tenía los 18 años yo voy a llegar a grandes ligas y yo voy a tener que firmar muchas firmas pero él no quería cualquier clase de firma él quería que una firma saliera bien bonita y la practicaba y de verdad que eso es determinación pasión ¿sabes qué? soñar en grande y desde esa edad Roberto estaba haciéndolo de verdad que te felicito y de verdad que hay que quitarse el sombrero contigo Robert y ahí pasas a AA Wichita ahí ya pasó AA ahí ya se me hace un poco más fácil estoy con mi hermano con mi hermano Sandy jugando en el mismo equipo tuve otro año productivo y partíaste 3-19 en la AA eso es así 3-19 y fue un año bueno para mí y nada tuve la oportunidad de jugar con mi hermano fueron experiencias bonitas me acuerdo Carlos que ese año teníamos un carro mi hermano compró un carro y se le paraba siempre en las luces de lo viejo que estaba se nos quedaban en el medio de la calle nosotros ay Dios mío que vamos a hacerle ahora y lo vendimos al final por 300 dólares eso nos pasó a todos empujamos carros un par de veces yo no sé si tú empujaste yo empujé muchas veces los carros para que la gente que esté escuchando en el día de hoy todo parece de acá afuera se ve bonito pero el pasar de la liga menores son son cosas fuertes que bueno de ahí pasas a triple A al otro año Robert y te quiero contar una historia en la doble A mi hermano tú sabes lo que hizo mi hermano ajá cuéntame mi hermano en mi casa siempre mi mamá me decía tú tienes que seguir las reglas de tu hermano porque tu hermano es mayor y tienes que respetarlo Dios pues está bien me dijo el que dé más hit en el día duerme en la cama porque nosotros teníamos una cama y un sopa entonces una semana estuvo él durmiendo en el sofá porque yo daba tres y él daba dos cuatro y él daba tres después los últimos me cambió me cambió la regla cambió la regla vamos a cambiar la regla vamos a cambiar la regla oye porque oye Santito Alomar para que la gente sepa Santito Alomar dio palo en Liga Menor también fue dos meses jugando más valioso en triple A jugó conmigo jugamos justo en triple A Robert siempre estaba una liga mayor que yo siempre yo estaba abajo cuando a mí me cambiaban a campo corto a Robert lo ponía en segunda cuando a mí me volvía a segunda Robert lo cambiaba a campo corto estuvieron moviéndonos en todos momentos jugando diferentes posiciones y de verdad que fue fue un momento bonito porque había muchos latinos ese año en nuestra organización muchos peloteros latinos en nuestro yo ubicora estaba Ricky Bone Omar Olivares Tony Valentín Raffi Chávez Pablo Rivera de verdad que muchos peloteros en Liga Menor teníamos nosotros Robert y en la liga estaba Candy Candy Sierra Benito Santiago Joey Cola también que llega Robert baja triple A pero va solamente un poquito llega la llamada para ir a grandes ligas el 22 de abril del 1988 háblame cuando usted llega esa llamada de triple A mira Carlos primero que nada yo quiero explicarte en entrenamiento yo tuve un entrenamiento fuera de liga fuera de liga lidié el equipo en bateos lidié el equipo en todo porque yo jugaba todos los días todos los días y tú sabes que antes se jugaban dos juegos uno por la mañana y uno por la tarde es verdad y me bajaron el último día para triple A el último día estaban hablando si Randy Reddy o Roberto Alomar y el último día pues me bajan entonces voy a triple A juego yo creo que como siete partidos o una semana jugaste nueve partidos nueve partidos jugaste y gracias a Dios sonó el teléfono y me acuerdo que la primera persona que me estaba esperando en el hotel fue mi papá wow si porque tu papá era coach de San Diego pero yo no entendía porque mi hermano estaba en la liga menores yo subí y mi hermano se quedó y cuando llegué a la del liga estaba Benito Santiago pues después de ahí entendí por la razón porque mi hermano tenía unos años increíbles en la liga menores especialmente en triple A increíble entonces yo no entendía por qué y cuando llegó a grandes ligas lo entendí y después vino el cambio de Joe Carter cuando te cambiaron a ti y a mi hermano para Cleveland eso es así después de que estavano en el triple A terminamos la temporada Robert llegas a grandes ligas te encontraste qué pelotero fue importante en ayudarte mira Jordi Torrealba te manda saludos está por ahí igual conectado y está también Jordan el que recorta el Nueva York Jordan ese es hermano hermano tuyo te manda saludos por ahí oye háblame de qué pelotero fue importante en esa llegada de ayuda para ti tú jugaste con Tony Wynn un caballete de bateador háblame sobre eso bueno sí Tony Wynn me ayudó mucho cuando yo estuve bastante cuando estuve cuando empecé a jugar en la liga pero fíjate los más que me ayudaron a mí Carmelo Martínez y Carmelo Santiago y yo tengo que admirar también a Dicky Tom Dicky Tom fue de las personas que de verdad me levantaba por las mañanas me decían vamos para el parque temprano vamos a trabajar vámonos vámonos para que tú entiendas lo que es lo que es el trabajo y queremos que te quedes aquí no es llegar a la grande liga Carlos sino es mantenerse eso eso y yo le agradezco mucho a ellos a Carmelo a Dicky a Benito y también a Jack Clark que Jack Clark es una de las personas que estuvieron conmigo ahí dándomele el apoyo pero Dicky Tom yo nunca voy a olvidar lo agradecido que yo estoy con él porque sinceramente tú necesitas esa persona veterana eso es así que te cuide que te dé la mano para que tú puedas lograr tantas cosas lindas en esos primeros años es importante tú tener esa persona y tú mirar y observar y era algo que nosotros hacíamos nosotros en los entrenamientos yo le doy muchas gracias a Carmelo Martínez porque nos regalaban te acuerdas nos daban guantillas nos daban ganchos Dicky Tom también fue de gran ayuda a Carmelo Martínez para que la gente sepa lo que hacía conmigo y con Roberto nosotros le lavábamos el carro a Carmelo Martínez cuando joven para que con nosotros poder tener unos chavitos y que nos dieran el carro para ir nosotros a ir a comprar comidita que no sea la que le daban a los muchachos en un sitio que íbamos ¿entiendes? queríamos comer algo diferente le lavábamos el carro a Carmelo Martínez y esa era la ayuda de nosotros para poder nosotros guiar un ¿te acuerdas? aquel volvo el máximo un máximo un máximo que tenía Carmelo Martínez de verdad que eso lo decimos sin vergüenza así era que se mediaba uno en las ligas menores pero todo el mundo pasa por ese proceso todos los peloteros que hemos visto en grandes ligas todo el mundo tiene un proceso y tiene una historia como esa por eso era que yo quería que ustedes conocieran a Roberto Lomar Roberto llegas a grandes ligas a San Diego ya te estableces tienes tres años haces tu primer juego estrella háblame de esa oportunidad en tu primer juego estrella ¿cuán grande fue eso para ti? bueno yo creo que el esfuerzo y el trabajo es lo que te lleva a que la gente te reconozca como pelotero y ser seleccionado para un juego estrella fue algo bien emocionante para mí especialmente primero allí también estaba mi hermano Sandy estaba representando a la liga americana y también fue invitado mi papá Santos Alomar para ser Santos Alomar Conde para ser este coach del equipo de la liga nacional Roberto tú pasas de ahí vienes y pasas en un cambio junto con Joe Carter que había venido un cambio por Luis y Santito de Cleveland a San Diego tú pasas ahora con Joe Carter junto a Joe Carter al equipo de Toronto Blue Jays un cambio que cambió completamente tu carrera ya tú estabas poniendo buenos números pero completamente te convertiste en una super estrella completamente cuán importante fue llegar a una ciudad y tú encontrarte con Cito Gaston pues mira fue bien sorpresivo al principio yo a mí me tomó por sorpresa yo estaba en mi yo me había comprado un hogar en San Diego y me tomó por sorpresa no esperaba que a esa edad tan temprana pues yo fuera cambiado hacia otro equipo y la primera persona que yo pude hablar fue mi papá mi papá me dio un buen consejo y creo que las cosas siempre pasan por algo por algo positivo y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir a un equipo bueno una organización buena un buen dirigente y tuvimos la oportunidad de ganar dos series mundiales oye hablando de Nicky Tom por aquí está Nicky Tom por ahí te manda saludo igual uno de nuestros ídolos para mí Cheo Cruz y Nicky Tom son dos peloteros que nunca voy a olvidar yo admiraba yo admiraba a Cheo ese es de los favoritos míos él lo sabe de los peloteros de Puerto Rico me imagino que serán los peloteros tíos porque yo jugué Roberto Clemente nunca lo vi jugar pero yo vi a Cheo vi a Vicky vi a Guayo vi a Guillermo Montañez vi a Jerry Morales esa cepa era una cepa única de verdad de peloteros que de verdad que cuando se tiraban y tú me imagino que tuviste más que yo porque tú estabas desde chiquito metido en el parque no claro mira esa cepa de peloteros de los años de cuando mi papá jugaba mira si tú vienes a ver en Puerto Rico jugaron 80 peloteros que están en el salón de la fama 80 de los americanos esa era la liga de antes Frank Robinson Willie May y tú sigues hay muchos nombres yo creo que nosotros yo especialmente tuve la bendición de de estar en muchos parques y ver todo todos esos buenos peloteros que que le han dado gloria a este país y y tienen que ser reconocidos yo bien agradecido de de todos ellos Roberto en el 93 tuviste tu mujer año con el equipo de Toronto pero en esa en esa serie en esa en el 92 cuando el equipo de Toronto gana el Champions League el American League Championship tú hiciste algo que le diste la oportunidad a tu equipo cuando pataste el juego en la novena entrada contra Oakland ese turno cuéntame en ese turno contra Dennis Eccles un turno que todavía ahora mismo ese es el trademark tuyo cuando tú estás con las manos levantadas todo lo que hace de Alomar es con las manos arriba háblame en ese turno pues mira en ese partido yo estaba como te digo tú sabes que uno como pelotero uno uno dice como cuando dicen los bateatos que tú estás caliente que tú estás viendo la bola bien que tú sabes que tú vas a hacer algo en ese juego pues así me sentía yo en los primeros turnos yo había dado ya con estado tres hits y estaba viendo la bola muy bien y busqué un buen picheo y nada hice contacto y un morrón yo creo que eso fue la la chispa para darle el ánimo al equipo de 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 Toronto para poder regresar estamos abajo en ese partido 4 a 2 4 a 2 y después de ahí pues tuvimos la oportunidad de ganar el partido y ahí nos fuimos adelante en la serie y yo creo que esa fue la 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 chispa de 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 por qué pudimos eh ganar el el campeonato oye eso fue un partido eso fue un partido que se que se cayó Puerto Rico completo brincando la gente la gente en todo no había medios como ahora si llega a haber el siguiente tiempo Robert se caen todas las redes sociales completamente pero de verdad que fue lo estaba viendo todo Puerto Rico el mundo entero de verdad que nos pusiste de pie a todo el mundo gozamos ese momento mira por ahí está Titi Mario José te manda saludos a Ben Mario José el hermano de Nicol Tita por ahí conectado con nosotros que bueno gente buena gente que siempre está con nosotros en todo momento Robert tú fuiste un pelotero de clutch en el momento grande tú siempre salías haciendo la jugada yo te considero uno de los peloteros más completos en las grandes ligas porque no solamente tú tenías los cinco tours entiende que corría tiraba bateaba fildeaba entiende tu juego era completo te podía ganar con un toque te podía ganar con una base robada todo lo que tú hacías traías algo diferente al juego y eso es bien importante lo sexto que yo digo que no son muchos los peloteros que tienen seis tours eso es que la inteligencia y cómo tú estudiabas el juego ¿dónde aprendiste eso Robert? pues yo yo aprendí mucho observando el partido yo muchas veces pero eso viene también de los consejos de mi papá yo nunca yo lo primero que yo siempre hacía era que yo yo amaba este juego Carlos yo me casé con el béisbol ok y por eso tuve la oportunidad de aprender aprender de cómo jugar el béisbol aprendí del 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 el pelotero que tú jugabas en contra yo no yo no hablaba con nadie en el doga yo siempre estaba pendiente al juego y eso es lo que me ayudó a mí a tener ese sexto sentido yo estaba preparado todo el mundo dice cuando tú te preparas para ir para jugar el juego yo me preparaba desde que yo salía de mi casa cuando yo llegaba de mi casa de terminar el juego yo me ponía a ver el video del juego que yo jugué para seguir aprendiendo muy bien ese es un buen consejo para muchos niños que están viendo ahora y yo siempre Carlos como yo le digo a la juventud yo vivía la vida y vivía el juego día por día muy bien yo me preocupaba por lo que yo tenía que hacer ese día cuando terminaba ese día yo me seguía preparando para el otro día porque Dios nos da a nosotros oportunidades pero nos da las oportunidades día por día porque nosotros no sabemos dónde vamos a estar mañana eso es así mañana vamos a preocuparnos por hoy vamos a trabajar hoy para qué tenemos que hacer para mejorar como personas mejorar como peloteros y eso es lo que yo hacía y al final pues entonces pensaba en el mañana pero yo venía preparado ya desde que yo salía de mi casa y te lo voy a decir mi mamá que mi mamá vivió conmigo en Cleveland un año completo y mi mamá decía wow no mami yo voy preparado desde que yo salgo de mi casa hasta que yo estoy en ese parque hasta que yo no salga de ese parque hablamos de otra cosa Robert cuán importante y ya estamos brincando de la grande liga pero antes de llegar al 95 cuán importante fue jugar sabes qué Winterbone en Puerto Rico porque ahora muchos de los equipos le impiden a los peloteros jugar en la liga los peloteros tienen miedo de pedir permiso cuán importante fue para tu desarrollo me acuerdo cuando tú llegaste a jugar en la liga en Puerto Rico con los criollos de Caguas tú te acuerdas de esa oportunidad Robert Carlos la 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 base mía y la fundación mía vino de aquí de esta liga porque aquí fue donde yo sinceramente me hice madurez más como pelotero porque jugaba con gente más madura que yo jugaba contra grandes ligas y qué pasa si yo quería llegar a grandes ligas estando en clase A estando en clase A y yo doy la gracia a Felipe Alú que fui mi primer dirigente wow que me dio la oportunidad porque me trajeron un refuerzo me trajeron un americano pero como yo estaba bateando y estaba jugando bien Felipe Alú nunca me sacó wow y gracias a Felipe Alú pues yo pude jugar en Puerto Rico y aquí fue la base por eso que yo venía a jugar siempre a Puerto Rico y la gente dice ah pero te puedes leccionar pero es que tú te puedes leccionar hasta caminando en la calle yo me caí por una escalera en mi casa en Huichita y me partí me fracturó es que uno nunca sabe yo vine a este mundo creo yo para mí a jugar y tenía que darle a la a la fanatica de Puerto Rico porque no todo el mundo te podía ir a ver a Estados Unidos no todo el mundo en ese tiempo había mucha televisión pues yo quería venir aquí seguir desarrollándome como lo hacían los peroteros de antes y gracias a esta liga pues yo pude lograr todo eso éxito porque si no fuera por esta liga uno nunca uno nunca sabe pero gracias a esta liga yo pude lograr muchas cosas la gente tiene que entender algo Roberto Alomar no solamente fue a jugar a Puerto Rico por prepararse no llegó campeón bate dos veces este los equipos muchos campeonatos en los equipos que estaban nos jugamos juntos en el 95 Robert cuando viene la huelga Dios nos da la oportunidad de jugar con un equipazo el Dream Team háblame de ese momento que todos estos peloteros juntos Juan González Delgado Rubén Sierra Bernie Williams Carmelo este bueno de todos los peloteros que jugamos juntos háblame de ese momento una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida tener la oportunidad de jugar con todos ellos y jugar al frente de tu paticada de Puerto Rico ese parque se quería caer de la casa eso es algo inolvidable esto es un legado que ese equipo dejó por vida y yo sé que ahora tenemos otro legado porque esos muchachos jóvenes que tenemos en Puerto Rico puertorriqueños jugando en Grandes Ligas son no una super estrella son este como te digo el talento es excelente así que yo espero que se dé esa oportunidad de nosotros ahora ya que no podemos jugar pero menos a ellos y apoyarlos para que sigan poniendo el nombre de Puerto Rico en alto oye para la gente que quizás no se ha enterado Roberto en esa serie del 95 que estábamos con ese equipo del Dream Team nosotros le ganamos le ganamos todos los equipos porque le ganamos 6 partidos consecutivos para ganar la serie del Caribe pero le ganamos 2 partidos grandes uno a Pedro Martínez y otro a José Rivo y usted sabe quien fue el jugador más valioso de esa serie el que está hablando aquí con nosotros el día de hoy ese hombre dio palo creo que dio 12 hits en 18 turnos o en 17 turnos bueno dio palo como loco sacó como 3 bolas empujó un montón de carreras fue el jugador más valioso y ahorita yo le comentaba a ustedes que Robert siempre se crecía en los momentos grandes no son muchos los peloteros que pueden hacer eso Robert yo estaba citando tus números en postemporada en la grande liga tu promedio fue de 316 son un promedio super bueno quiere decir que cuando hay la presión que cuando está el parque lleno cuando cuentan de verdad para estar en una postemporada tú siempre lucías y de verdad que hay que quitarse el sombrero como peloteros como esos Robert pasaste a Baltimore seguiste poniendo los números pero llegas a Cleveland y aquí completamente te convertiste en un patriador completamente de poder de empujador de carrera junto también con tu hermano Sandy Alomar ese encuentro jugando con Sandy porque no lo pudiste tener con el equipo de San Diego no eso fue para mí wow que te puedo decir yo siempre quería tener ese sueño de jugar con mi hermano Sandy en la grande liga fueron unas experiencias muy lindas con él y tú sabes Carlos que yo con mi hermano somos bien bien familiares somos bien apegados y tener esa oportunidad de yo irme al parque con él y también yo compré casa compré hogar en Cleveland al lado de ellos y los nenes de él se pasaban en mi casa porque como mami mi mamá vivía conmigo todos ellos se pasaban en mi casa y comían en casa y son experiencias que fuera de béisbol son las experiencias más lindas que uno tiene porque no solamente jugar béisbol Carlos sino también tener ese apoyo familiar siempre al lado tuyo y estas experiencias con mi hermano pues fueron experiencias muy lindas y le doy las gracias al equipo de Cleveland y al equipo de Chicago White Sox que me dio esa oportunidad llegaste a Cleveland bateaste un año 323 otro año 336 sobre 20 horrones 100 empujadas sobre 30 bases robadas completamente cambiaste un año diste 24 empujaste 120 carreras te robaste 37 bases también de verdad que fueron números increíbles lo que pusiste en Cleveland ya tú ya tú estabas poniendo esos números con el equipo de Toronto jugar con Omar Viquel ustedes se convirtieron en la dopleta más brutal en la historia de las grandes ligas yo jugué con Omar Viquel de verdad que para mí el mejor campo corto pero ustedes transformaron el juego y ustedes pusieron el show de Roberto y Omar Viquel haciendo doble jugada háblame de ese momento no fue una experiencia muy linda jugar con él Omar Viquel lo más que si la gente entiende lo más que a mí me gustaba de Viquel es que él se disfrutaba el partido tú nunca veías a Omar Viquel enojado nunca él se disfrutaba el juego y me acuerdo que él me decía tírame la bola donde quiera que yo llego a la base y yo le digo Viquel pero está llegando tarde está llegando tarde no, no, tírala tírala ahí que yo la cojo yo llego allá y hago mis cosas y brinco pues ese era Omar Viquel tuve la oportunidad de jugar con muchos señores buenos Javi Templeton Tony Fernández Carriken Carriken Rey Ordóñez pero el más que yo me lo disfruté fue Omar Viquel él lo dijo los otros días yo lo entrevisté y él dijo jugar con Roberto yo no tenía que mirar para mí iba a tirar la bola él la iba a coger y como quiera íbamos a hacer el doble play pero todo esto y para los infielders que están aquí todo esto empezó en las prácticas ya ustedes estaban haciendo cosas para conocerse primero que nada porque la gente se cree que tú jugas con un show vamos a jugar y ya no, no, no hay que conocer los tiros si él viene para el frente cómo va a tirar la bola y Omar te soltaba la bola de cualquier lado Roberto también tenían esas habilidades tú tienes que acostumbrarte a ese campo corto cuán importante fue la práctica para ustedes mira lo más importante Carlos cuando tú juegas con un compañero al lado si juegas Siori segunda o también la primera y el Siori con la tercera es la comunicación la comunicación donde te gusta a ti que te tiren la pelota si la bola le dan un poquito suave donde te gusta que te la tiren yo con Vizquel trabajé en el training después de ahí nosotros trabajamos duro porque después de ahí viene la temporada no tiene que descansar pero en el sprint training fue de verdad donde yo lo pude conocer ahí como pelotero y él a mí y después de ahí todo fue muy bien todo fue fácil todo fue más fácil Robert brinqué algo que tengo que saltar pero lo acabo de leer aquí sabe que tu hermana dio unas palabras y está en el libro que el libro que te hizo Josie Alvarado que tu hermana decía que tú eras tan trabajador porque la gente se cree que Robert Robert en todo en la vida trabajaba fuerte porque él quería tener él quería tener lo mejor quería ser el mejor quería ser la mejor de segunda base pero todo lo que hacía lo hacía bien y era un hombre que guardaba chavo desde pequeño Sánchez decía que tú trabajaste en la farmacia pagón con el chiquito que trabajaste en el cine de Monserrate cine Monserrate y se metía a la gasolinería del papá también a trabajar allí Robert toda su vida fue un trabajador entiende no era que no era solamente en el campo de juego entiende porque ¿quién te enseñó eso Robert? Mira Carlos en mi casa me enseñaron mi papá me enseñó a trabajar yo trabajé en el cine y mapeaba en el cine tenía mi escoba en el cine trabajé en la farmacia a los 12 años yo trabajaba en el supermercado entregando compras ahí está tú me entiendes yo siempre fui un trabajador yo nunca le pedí dinero a mis padres porque mi papá siempre me decía si tú quieres hacerte hombre y hacerte un buen ser humano tú tienes que trabajar y esforzarse por lo que uno quiere y si nosotros nos quedamos sentados sinceramente no vamos a aprender antes no había los juegos esos los nintendo las cosas que hay ahora los celulares antes había que estar en la calle trabajando y también la vida era un poquito más fácil no había no había tanto crimen tú sabes tú podías salir a la calle los papás pues no se preocupaban tanto eso es verdad y uno nunca estaba en malos pasos uno siempre se quedaba en los pasos porque mi papá era bien bien recto y mi mamá bien recto en esas cosas siempre teníamos que llegar temprano a la casa y yo creo que nosotros sí respetamos las reglas que había en el hogar eso es bien eso qué bueno que Robert habla así de los padres y es importante que muchos de los jóvenes entiendan esto sabe todo empieza en la casa de ahí es que estás de ahí es que tú vas a tener esa hambre de trabajar ese respeto a las personas mayores y en todo lo que tú te vayas a poner en la vida tú te vas a determinar y tener una disciplina eso es bien importante Roberto papá Dios te dio la oportunidad de terminar tu carrera con dos mil setcientos veinticuatro anotaste mil quinientas ocho carreras te robaste cuatrocientas setenta y cuatro bases traíste mil ciento treinta y cuatro al VI bateaste de trescientos de por vida doscientos diez cuadrangulares una carrera increíble doce juegos de estrellas diez guantes diez guantes de oro dos series mundiales cuatro silver slogan que eso es el mejor bateador de posición de segunda base en las dos ligas fue Roberto Alomar Robert Dios te dio la oportunidad en el dos mil once de entrar al salón de la fama cuando llega esa llamada háblame de eso cuando llega la llamada este uno uno como pelotero y como persona no lo puede querer que uno hayan seleccionado a uno como uno de los élites peloteros del mundo el sudor Carlos tú sabes el sudor la alegría la tristeza las lágrimas todas esas cosas que uno pasa durante su carrera como como los béisbolistas las altas y bajas en la vida pues mira todas todas esas cosas que uno pasa pues pero el trabajo uno al final dice wow donde yo estoy parado no lo puedo creer y cuando llega esa llamada lo único que yo pienso es mi familia mi familia dándole las gracias a mi mamá a mi papá y a toda esa gente que cuando yo estuve en las pequeñas ligas porque esto la vida de uno empieza en el de abajo yo no hice esto solo Carlos yo le doy gracias a todas las personas y no digo nombres porque se me puede quedar lo mismo eso es verdad mucha gente tuvieron el principio pero uno siempre dice su papá y su mamá porque ellos fueron los que me dieron la vida me dieron la vida estuvieron conmigo todo el tiempo y y fue una experiencia una experiencia increíble increíble yo sé que bueno imagínate estaba mi hermano allí estaba mi papá mi mamá mis tíos mis tías mis sobrinos mis sobrinas sabes casi casi todo Puerto Rico estaba metido allí también estaba en Puerto Rico fue algo espectacular y lo bueno de de todo esto es que el papá Dios me dio la oportunidad de tener a mis padres allí frente a frente eso eso es importante uno llega al salón de la fama y no tiene esa oportunidad de que su papá esté allí ni su mamá esté allí y me dio esa oportunidad de que ellos estuvieran allí y yo darle las gracias por porque sinceramente no soy yo que tengo que estar parado allí si no son ellos es verdad entiendes y y y es algo impresionante que bueno que un hijo hable así de su padre y hable así de su madre lo importante que fueron ellos en su desarrollo en su carrera y no solamente en el deporte porque también yo sé yo te atrevo a apostar que los estudios tenían que estar ahí también yo te atrevo a apostar en casa en casa yo tenía que estudiar y yo no si yo no estudiaba y yo no iba a la escuela mi papá no me llevaba a los juegos y no me dejaba jugar pelota wow yo gracias a Dios fui buen estudiante yo dejaba mis libros en la escuela wow yo no traía mis libros a mi casa porque yo atendía al maestro y yo fui un estudiante de A y B wow mi hermana fue cuatro puntos mi hermano eran como tres ochenta yo fui tres sesenta pero yo era un estudiante que yo no yo atendía al maestro y me iba para mi casa y después me iba para el parque de pelota pero la escuela era primero eso era importante eso es importante mi hermana me ayudaba con las asignaciones mi hermana jajajaja pero eso es importante escucharlo porque hay muchos padres que ahora mismo sacan a sus hijos de la escuela para que sean peloteros y ahora mismo mira lo que ocurrió en el día de ayer Robert en el draft no cogieron ningún puertorriqueño entiende y todas estas cosas nosotros tenemos que prepararnos entiende porque pueden ocurrir momentos como estos que ocurrieron en el día de ayer que no cogieron a nadie que de momento tú te quedas a ver pero qué pasó aquí yo pensé que iba a firmar por eso es que tienes que tener los dos planes siempre los estudios que eso nadie te lo puede quitar y el deporte tienes que trabajar duro tienes que tener un hábito de trabajo para poder lograr tus sueños Roberto de verdad que fue un momento espectacular lo que ocurrió el día de Salón de la Fama te convertiste en el tercer pelotero puertorriqueño primero fue Roberto Clemente Orlando Cepeda después viniste tú después ha venido Iván Rodríguez y Edgar Martínez y esperamos que prontamente lleguen otros más a la grande liga impresionante Robert ¿sabes qué dijo David Johnson de ti? de la clase de pelotero que tú eras y yo siempre lo he creído que solamente hay dos peloteros en la grande liga yo siempre he dicho que tú eres de los mejores cinco peloteros completo siempre yo lo he dicho que yo vi jugar y yo he dicho que y David Johnson dijo él Frank Robinson y Hank Aaron son los únicos peloteros que yo he visto jugar que tienen seis tools eso son palabras mayores Robert eso son palabras grandes Frank Robinson hoy usted todo el mundo sabe el único pelotero que ha quedado jugando en la liga nacional y en la liga americana y Hank Aaron pues ya usted sabe que eso es salón de la fama increíble que sea comparado con esos peloteros Robert wow eso es eso es algo impresionante yo no sinceramente no tengo palabras y y y yo solo yo solo o sea lo que yo hice fue porque el talento lo pude desarrollar Carlos realmente pude demostrar que que el trabajo y la dedicación y y y la perseverancia y el corazón es lo que determina tu futuro sabes yo me dediqué a este deporte eh eh las tentaciones las separé de mi vida muy bien siempre me concentré en lo que yo quería hacer eso es y yo creo que eso fue lo que me ayudó a que me me hayan comparado con tantos peloteros que han jugado en la gran liga que son sus son peloteros que son sabón de la fama y y y yo creo que todo el mundo tiene la oportunidad de ser un salón de la fama eso es así pero uno tiene que concentrarse en lo que uno tiene que hacer y que te comparen con con esa clase de peloteros es algo eh que me llena de mucho de mucho orgullo Robert dime tres peloteros que están jugando ahora mismo en la gran liga que tú admiras y te encanta su carrera y lo ves como futuro salón de la fama bueno hay que hay muchos Carlos está mira vamos a empezar con los con los con los puertorriqueños ajá para mí Lindor si sigue como va Lindor tenemos a Báez tenemos a Correa eso es así eh tenemos a hay mucha gente que no habla de Rosario si un peloterazo un peloterazo lo único es 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 la perseverancia Carlos porque las pelotas son muchos años si para tú poder llegar a un salón de la fama tienes que tienes que que ser consistente eso tú sabías hay muchos peloteros que pueden llegar en Mike Trout está Albert Pujol ajá uno puede seguir nombrando peloteros y y de ejemplo tú gaste los primeros 6-7 años tuyos fueron un salón de la fama eso es verdad que uno uno las oportunidades están ahí eso es así las oportunidades están ahí pero tienes que dedicarte y y darle mucha consistencia a este juego para que en el mañana puedas poner al mañana puedas tener los números porque no es fácil y se te van a abrir la oportunidad Roberto no yo sé que no es fácil en el mismo 2011 Toronto Blue Jays retira tu número te convierte en el primer pelotero en Canadá en en ese en los Blue Jays de tu número ser retirado háblame de esa experiencia yo estuve allí yo estuve allí pero yo quiero que tú le digas esa experiencia a la gente sí Carlos una experiencia un honor que tú me invitaras seguro sí no y para mí fue un honor que tú estuvieras allí porque muchos no conocen nuestra amistad yo creo que las amistades de las personas están en las buenas y en las malas no solamente en las buenas en las buenas uno puede tener muchos amigos pero hay que estar siempre ahí con ellos eso es así y yo quería que tú tuvieras esa experiencia conmigo y la compartieras con mi familia gracias gracias para mí fue un honor yo he sido una persona que soy he sido bien querido en Toronto y esa es mi segunda casa sabe mi segundo hogar que cuando yo voy allí me tratan como si yo fuera de allí y fue una experiencia inolvidable de verdad Roberto no solamente ha sido retirado su número en Toronto también está retirado en Baltimore ya mismo va a estar retirado también en Cleveland por la carrera que tuvo en Cleveland eso viene ya en los próximos años Roberto también está en el Salón de la Fama de Puerto Rico en el Salón de la Fama de Ponce en el Salón de la Fama de muchos lugares en el mundo entero que ha sido una bendición pero yo tengo que hablar de algo que a Robert lo ha convertido no solamente en un Salón de la Fama del Terreno de Juego es lo que tú haces fuera del Terreno de Juego la entrega que tú tienes por los niños por los jóvenes entiende las clínicas que hace que ahorita tocamos un poquito de ellas que son como 50 y pico de pueblos que ya todos en Puerto Rico pero no solamente las clínicas ahora también llevas haciéndolo empezaste en Canadá ya llevas dos años haciéndolo en Puerto Rico donde trae scouts a Puerto Rico para que vean el talento de los peloteros puertorriqueños y tengan la misma oportunidad que tienen otros de afuera de poder firmar háblame sobre eso Robert mira Carlos yo lo que quiero es darle como es crear programas para darle más oportunidades a los jóvenes de aquí de Puerto Rico muy bien porque ahora mismo mira lo sucedido lo que pasó en el draft y creo que después es una injusticia porque aquí hay peloteros que de verdad deben de estar ya tengan la oportunidad de firmar o ir a colegio y hacer su futuro y son es crear es crear programas para darle oportunidades a los muchachos para que los estados de grandes ligas y los estados de colegios lo puedan observar y Dios nos permite pues abrirle las puertas más en los Estados Unidos a los muchachos jóvenes y también pues las clínicas que hacemos en Puerto Rico son de muchachos jóvenes para darle para que se queden en el buen camino darle buenos consejos acuérdate que todos nosotros Carlos y todos los peloteros tuvimos una juventud y cuando tuvimos esa juventud gracias a los consejos que nos pudieron dar a nosotros pudimos lograr y llegar a grandes ligas lograr nuestros sueños porque después que tú logras tus sueños Carlos ¿qué uno tiene que lograr? son las metas y eso es lo que yo me estoy me enfoco en traerle más oportunidades a los jóvenes aquí de Puerto Rico para que en el mañana pues ellos sean el futuro de este país Robert te agradecemos de parte del vuelo de Puerto Rico y de parte de Latinoamérica porque nosotros también vamos a Panamá vamos a Colombia vamos a Venezuela cuando abra Venezuela vamos a ir allá vamos a Santo Domingo quiero darte las gracias porque no no mucha gente hace eso cuando se retira ya todo el mundo pues se va a su lado ¿entiendes? Dios te ha puesto en tu corazón de poder poder ayudar a otros de poder ¿sabes qué? poder ayudar a otros a que recobren sus sueños a que puedan lograr sus metas ¿entiendes? pero no solamente el béisbol queremos que estudien porque es bien importante estudiar porque tú tienes que estar preparado para todo eso y te damos las gracias no solamente en la clínica él le da uniforme pantalón corto suéter guantecito gorra también se le da a los niños de verdad que hacen un trabajo increíble en Puerto Rico Robert te quiero hacer cinco preguntitas más y estamos completamente en esta entrevista que de verdad que ha sido una bendición primero que nada ¿cuál es tu comida favorita? mi comida favorita ajá arroz y habichuela y pollo guisado pollo guisado ok película favorita porque a ti te encanta si a alguien le gustan las películas es ese hombre me gustan las películas las películas de la mafia me gustan me gustan las películas de acción las películas de acción eso es lo que le gusta Robert muy bien hobby hobby ¿qué te gusta hacer cuando estás en tiempo libre aparte de béisbol? me gusta ir a comer me gusta viajar eso es así compartir con mis amistades muy bien ok si no hubiera sido pelotero ¿qué te hubiera sido? doctor ¿de verdad? sí me gusta la medicina wow y es verdad y es verdad mire ese hombre me habla a mí porque yo siempre he sido llenito y eso no esto no me lo quita y el primero que nada me dice madre que tú tienes que hacer el ejercicio no te puedes dejar engordar es lo primero que me dice y lo segundo tiene que tomar esta medicina tiene que tomar esto tiene que tomar esto siempre me está hablando dime háblame de eso Robert lo que pasa es que lo que yo trabaja es en una farmacia cuando es joven y el señor Néstor Pavón era como mi segundo papá y me enseñó mucho de cómo cuidarse la medicina y te digo que a mí me encantó me encanta la medicina esto es para que oiga mucha gente entiende ahorita dijo que era un buen estudiante y ahora acaba de decir que si no llega a ser pelotero hubiera sido un doctor pensando en cosas grandes eso es importante Robert ¿qué consejo tú le darías a los jóvenes ahora mismo que quisieran ser peloteros? ¿qué consejo tú le darías a ella? que todo en la vida es posible que todo en la vida se puede Carlos yo creo que tenemos que enfocarnos en qué talento en qué talento cuál es el talento que Dios nos dio ¿sabes? hay que buscar el talento porque todo el mundo tiene un talento y enfocarnos no en el mañana sino en el día a día hacer hacer día a día lo que tenemos que hacer para ser mejor el ser humano para en qué para un futuro y que todo en la vida se puede es cuestión de trabajo perseverancia dedicación y lo más importante Carlos es amar lo que uno hace todos los días ese mismo amor que tú le tienes a tu mamá o a tus hijos ese mismo amor es dárselo a lo que tú vas a hacer en tu vida yo amo el béisbol muy bien por eso me quedo ahí y por eso trato de ya que no lo puedo jugar ahora es brindar al joven lo que yo lo que a mí me enseñaron pero es amar lo que uno hace todos los días es el consejo mío hacia los jóvenes que bueno de verdad que te damos gracias por ese consejo importante Robert la última pregunta ¿qué tú pensabas? ¿cómo tú te preparabas para batear? pues mira bien simple Carlos yo yo practicaba mucho ¿sabes? yo me acuerdo cuando yo estaba en San Diego cuando mi papá me ponía cuando todo el mundo se iba temprano mi papá me ponía 200 bolas allá en el cage y yo me iba a batear solo por allá y bateaba 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 y hasta que yo no terminara las 200 pelotas pues yo también tocaba mucho tocaba tocaba de ambos lados tú tenías un juego completo un juego completo yo me dediqué pero lo que yo digo del bateo es bien simple hay que ver la pelota antes de darle ¿sabes? que la persona se sienta cómoda cuando está en el plato que ponga las manos donde él se sienta más cómodo y que el paso no sea tan largo hacia la pelota ok y yo siempre digo que el bateo es como tirar la bola tú tiras la bola hacia atrás y después hacia adelante muy bien o sea de tratar de simplificar el bateo así es que yo lo simplifico como si fueras a tirar la bola hacia primera base o tirar la bola del outfield a home esa es la misma estrategia que yo usaba como bateo muy bueno Roberto entiendes que Omar Vizquiel me hace una pregunta por aquí ¿va a estar contigo en el Salón de la Fama? seguro si él va a estar ahí estamos en espera si no es el año que viene pues será el año que viene pero yo sé que él va a llegar al Salón de la Fama que bueno esa es mi esa es tu combinación esa es tu combinación ese día tienen que hacer una doble jugada ustedes dos allí y yo voy a estar y yo voy a estar allí chequeándolos y mirándolos y de verdad que gozándome que Dios me dio la oportunidad de jugar me acuerdo en el 99 cuando regresé aquí a Cleveland yo pasé a la tercera base y ustedes dos estaban mirados en cien y segunda y de verdad que fue un momento que nunca voy a olvidar de jugar con mis dos combinaciones ¿entiendes? porque Roberto y yo jugamos juntos en San Juan Puerto Rico por muchos años también y de verdad que fue impresionante ahorita comentaste algo que es bien importante que quisiera que se lo comentara pero en el dogao yo tuve la oportunidad de jugar contigo Delgado y Edgar Mantillis y ustedes estaban completamente mirando el juego ¿por qué era tan importante Roberto? porque ahí es que yo aprendía del lanzador por ejemplo del lanzador tú puedes aprender muchas cosas mirando al lanzador porque muchas veces mira los lanzadores muchas veces cuando tiran por ejemplo si ya han tirado 20 picheos es un ejemplo que te voy a dar si han tirado ya 20 picheos y no han tirado una curva porque en el bullpen la curva no le estaba funcionando entonces ya tú eliminas un picheo si tú ves que un lanzador no está tirando el slider donde él quiere él no lo va a tirar no lo va a tirar mucho en el juego y esas son las cosas que uno aprende si el cambio es bueno cuál es la si la recta está hoy dura si está más suave esas son las cosas que uno tiene que observar el juego porque ahí es que uno lo aprende importante por eso es que es bueno que muchos de los jóvenes estén aquí hay que estar completamente pendiente al partido de ahí se aprende de ahí se lleva la caja de bateo y te va a ayudar también tú mirar el juego por televisión cómo se prepara el tuve cómo se prepara el indoor cómo se prepara correa es importante cómo cogen los turnos por eso es importante ver los partidos y poderlo disfrutarlo Robert quiero darte las gracias por la oportunidad tremenda entrevista me encantó yo mismo aprendí muchas cosas tuyas que estuve estudiando y de verdad que me encantó que me hablaras todo esto gracias por lo que hace por Puerto Rico por nuestra juventud gracias por lo que hace con los jóvenes en Latinoamérica en Canadá también por el trabajo que sigas haciendo sé que vienen cosas por ahí ya mismo no se pueden hablar de esas la gente se va a estar enterando ya estuvimos hablando en el día de hoy de unas cuantas cositas que Roberto Alomar tiene para seguir ayudando a nuestros jóvenes y de verdad que gracias porque Dios pone en tu corazón cosas grandes y de verdad que Dios le da cosas así a personas que tienen corazones grandes tú haces muchas cosas que la gente no sabe de ayudar a gente como los terremotos como cuando llega los huracanes yo sé que tú no lo mencionas ni lo pones en las redes y de verdad que te felicito y lo digo porque conozco tu corazón gracias muchas bendiciones y que Dios te siga poniendo sueños grandes para que sigas ayudando a gente Dios te bendiga gracias a ti Carlos por esas palabras y uno nunca dice lo que uno hace para ayudar el ser humano pues lo va a hacer porque estamos aquí para ayudarnos ayudar al prójimo y yo nunca me olvido de la gente que me ayudó a mí mira y antes que yo me vaya Carlos yo voy a enviarle un saludito a Matino Clemente ah sí 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 porque yo tuve una experiencia muy linda con él pues dime cuéntame eso para que la gente sepa que el hermano de Roberto Clemente Robert le hizo su sueño díselo sí mira yo conocí a Matino en su hogar porque Josie Alvarado me contactó porque las hijas de él me estaban buscando y porque él quería conocer a Robert entonces tuve la oportunidad de conocerlo y cuando fui a su casa fue un 21 de agosto yo un 21 de agosto que se ve el número de Clemente y ellos tienen una página una página una libreta que tú tienes que firmar cuando vas a su casa cuando yo le digo a una de las hijas mira la página está llena me dicen no pero pasa la página cuando paso la página era la página número 21 de verdad sabes yo me quedé con ellos cinco horas hablando comimos y yo le dije hermano nunca tuve la oportunidad de conocer a Roberto Clemente porque yo era muy jovencito pero tuve la oportunidad de conocerte teníamos tres años a usted cuando termina la conversación yo le pregunto a él ¿cuál es su sueño? él me dice mi sueño es visitar a mi hermano al Salón de la Fama y yo le dije usted nunca ha ido al Salón de la Fama si no nunca Roberto yo le prometí a él y a su esposa y a sus hijas que yo lo iba a llevar al Salón de la Fama en el 2017 Carlos nos íbamos a ir para el Salón de la Fama y viene el huracán María y se suspende todo el viaje vengo yo se acaba voy a su casa cuando lo fue un día 12 aquí lo tengo apuntado un día 12 que siempre todo lo que pasaba era o un 21 o un 12 cuando tengo la oportunidad de comprar cuando tengo la oportunidad de comprar o sea que le compramos los pasajes hicimos todo con la compañía de Alomar Sport que tengo en Canadá y y llega a llegamos a a Cooperstown en septiembre 29 entonces se acuestan a dormir descansan y el otro día vamos a Cooperstown wow a dar un recorrido eso es precioso si alguien lo ha ido le recomiendo que vaya eso es increíble que pasa ese día 30 de septiembre que sucedió ese día 30 que pasó el hit 3000 de Roberto Clemente wow wow entonces pues le dan estamos dando el tour por todo por todo el como es el el salón de la fama el Cooperstown salón de la fama y lo más impresionante Carlos fue cuando él llegó a la placa de su hermana wow entonces yo me echo hacia atrás y lo dejo a él solo ajá y me acuerdo sus palabras cuando le dice a su hermano mi hermano por fin lo logré wow aquí estoy visitándote wow Carlos y eso para mí te salieron las lágrimas me imagino eso fue un reflejo y fue un reflejo así yo dije yo wow yo dije es increíble Carlos es increíble que las lágrimas sabes de alegría porque que un hermano le diga a otro hermano que porque por fin ellos por fin lo logré la esposa de Matino Carmín con mucho respeto nunca se había montado en un avión mira eso y ese día se montó esa experiencia ha sido una experiencia única porque yo no pude personalmente conocer a Roberto Clemente por esa experiencia que yo he tenido con Matino que le dicen Pito Clemente Robert y te voy a decir algo y te voy a decir algo eso para mí ha sido impresionante te voy a decir algo y esa gente se habrá montado asustado en un avión también porque tú sabes lo que le pasó a Roberto Clemente que había todas las cosas no querían montarse no querían montarse en un avión Carlos después de ese suceso nunca querían montarse en un avión eso es así eso es así la quería decir con el público y contigo gracias gracias por utilizar gracias por utilizar esta plataforma y así como esos casos que existe que me hablaste en el día de hoy Matino Roberto Clemente lo has hecho con mucha gente porque yo lo sé yo te conozco y sé la clase de persona que eres he visto en Toronto tenemos un amigo que está en silla de ruedas que ese es como si fuera tu hermano y tú desde pequeño ese es tu hijo oye Robert lo mete hasta en la suite de Robert te tienen el parque allá Robert tiene la suite y Robert lo lleva a los juegos lo mete a la suite disfruta con ese muchacho y Robert le hace la vida a ese muchacho pero increíble siempre que vamos para los torneos de golf o a los torneos que hace Robert allá Robert lo pone a hablar entiende y de verdad que Robert fue una bendición para ese muchacho y de verdad que te felicito Robert de verdad que tienes un corazón grande y solamente a los hijos de Dios son los que hacen cosas como esas te bendigo a ti y a tu familia hacia adelante sabes que yo soy tu hermano siempre papá Dios te bendiga gracias Carlos y saludos a tu familia amén Dios te bendiga